Saludos cordiales. Esta lección la hemos titulado Apuntes Iniciales sobre la Técnica de la Observación Etnográfica. Un poco conversar con ustedes sobre a qué nos referimos cuando hablamos de la observación etnográfica. Porque observar es el uso de la visión, pero en la etnografía nosotros usamos todos nuestros sentidos y tratamos de todo lo que vamos observando, captarlo, trasladarlo al papel, inscribirlo en nuestras notas de campo e ir construyendo un registro de la actividad humana. Pero, ¿qué nos interesa observar? Bueno, nos interesa observar toda la interacción humana que es posible captar con todos nuestros sentidos en unos momentos determinados. Nosotros hacemos un plan, hacemos un proyecto, tenemos un proyecto, hacemos un plan para ir a hacer observaciones etnográficas que puede ser en la playa, puede ser en un mall, puede ser en la plaza del mercado. Y ahí, con todos nuestros sentidos, tratamos de captar todo lo que está ocurriendo y toda la interacción, toda la interacción humana. Hacemos fieldwork, hacemos trabajo de campo, porque salimos de un sitio donde estamos y vamos a este otro lugar que le llamamos el field, el campo, no porque sea algo de la agricultura, sino porque es donde vamos a ir a trabajar. Y la convención en la antropología es llamarle a ese proceso, fieldwork y al sitio donde hacemos las observaciones, el field, que es interesante porque puede ser en cualquier lugar, como vamos a ver más adelante. El trabajo de campo y la observación etnográfica, yo lo he dividido en dos, en la etnografía clásica y la etnografía moderna. Ahí tienen en la etnografía clásica a Margaret Mead, una antropóloga estadounidense que hizo trabajo en el Pacífico, en el Océano Pacífico, en la isla Samoa, que pertenece a los Estados Unidos. Y hizo trabajo sobre la adolescencia entre las muchachas y entre las mujeres en la isla de Samoa, llegando a la conclusión de que no es lo mismo ser adolescente en una cultura que ser adolescente en otra. Para eso convivió con la gente de Samoa por varios años, estuvo visitándolos por periodos extensos de tiempo. Así que la etnografía clásica, cuando hablamos de eso, quiere decir que las antropólogas, los antropólogos o la gente en las distintas disciplinas como la psicología, la sociología, van y se quedan un tiempo. Conviviendo con la gente para ver los ciclos de las actividades, sus rituales a través de los años. Ya no hacemos mucho eso, hacemos una cosa que le llamamos etnografía moderna, que es ir a los sitios, estar en unas visitas muy rápidas. A veces podemos quedarnos ahí una semana, dos, tres, tal vez un mes o dos. Utilizamos una diversidad de técnicas de investigación que las vamos a cubrir en el curso y recopilamos esa información. Pero lo importante es que estamos haciendo observación de la realidad social. Podemos hacer observaciones de eventos multitudinarios, conciertos, discotecas, party. O lugares de trabajo donde la gente está intercambiando ideas, se está tocando, tienen distancia, cierta proxémica, es decir, proximidad o distancia. Cómo se ubican en relación a los otros, cómo se miran, cómo se observan, qué cosas se hablan. O podemos estar en el centro de la isla haciendo visitas a distintas comunidades para ver cómo los impactó María o cómo los ha impactado el COVID. Quién les está ayudando, cómo reciben las ayudas, cómo hacen el distanciamiento social, cómo se han recuperado de los procesos naturales, dramáticos que han vivido. Una de las cosas que el proceso de hacer etnografía reclama es que nosotros estamos ahí, estamos ahí donde ocurre la acción y en ese sentido observamos porque somos testigos, que escuchamos porque estamos ahí con nuestros oídos, verdad, con las orejas paradas, como decimos nosotros usualmente, cotidianamente. Pero estamos utilizando todos nuestros sentidos para tomar notas, escribir, describir, escribir, documentar, anotar. Tengo todas esas palabras ahí porque es importante que usted la recuerde porque todo eso implica el acto de hacer etnografía. ¿Podemos estar ahí? Esa es una buena pregunta porque no en todos sitios podemos estar. Hay algunos sitios donde se nos veda el acceso, hay sitios donde la violencia no nos permite estar, hay sitios donde son espacios privados, donde hay que pedir permisos, hay sitios donde son espacios públicos, donde podemos pasar desapercibidos, hay sitios donde hay actividades recurrentes que son públicas, las caravanas políticas es un ejemplo en estos tiempos ahora, pero también podemos estar ahí digitalmente, podemos estar observando las redes, observando la comunicación en estos distintos sectores, podemos hacer observación a través de los medios de comunicación, la cobertura de noticias en los medios de comunicación, podemos escuchar las radios y estar ahí, estar en donde están esos discursos compartiéndose con nosotros. Así que estar ahí es bastante amplio, bastante amplio, pero sí somos testigos de una realidad que está sucediendo ante nuestro sentido. Así que tienen ahí para recordar, fieldwork, etnografía clásica, etnografía moderna, el proceso de estar ahí, las posibilidades de la etnografía y los sentidos, y hay que observar que esos dos últimos los vamos a presentar en un video bastante corto que van a recibir a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias!